Te sientes sorprendido, esto no es mera casualidad. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Siempre te amaré, siempre te amaré, y te seguiré, hasta donde es que no va a quedar. ¿Qué puedo hacer, si para ti yo no insisto, entre tú y yo un abismo, no te puedo alcanzar? ¿Qué puedo hacer, para que tú me veas entre los demás, te estoy amando en gran destinidad? Siempre te amaré, aunque tú no me veas, siempre te amaré, aunque no estés conmigo, siempre te amaré, y seguiré tus pasos, hasta donde estés, hasta donde estés. Te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré, yo te seguiré, hasta donde estés, hasta donde estés. ¡Oh, un segundo! Sin ti los minutos me parecen años, tú no te extraño, quiero verte. ¡Aquí vienen, aquí vienen los pa' acá! No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta, mi amor, tú me haces falta. Voy y voy, voy y voy, voy por ti. Voy y voy y voy y voy y voy por ti. Con lágrimas en los ojos, te vi partir, sin saber si volvería, a verte sonreír. Mi vida murió ese día, y cada tarde, siento el dolor de la despedida. Pasaron los años, pero nunca te pude olvidar. Sigo prisionero de tu corazón. ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado. Eres como una mariposa. No, no, no. Luego nos abrazamos, oh, oh. Y recordamos el tiempo, cuando los dos haciamos el amor. Y con hojas al viento, ella dejó caer su vestido. De ella, y a la luz de la luna, me enamoró. Nos olvidamos del tiempo, oh, oh. De los colores escribidos, y juntos, los dos, vimos el amanecer. Me enamoré, yo me enamoré de tus ojitos lindos. Me enamoré, yo me enamoré. Me enamoré de tus ojitos lindos. Me enamoré, yo me enamoré. Aquella vez con una mirada. Me enamoré, yo me enamoré. Todo el día me acuerdo de ti. Me acuesto y me levanto así. Yo no sé qué cosa rara está pasando. Todo el día me acuerdo de ti. Cierro los ojos y me acuerdo de ti. Escucho música y me acuerdo de ti. Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo. Ya escúntame lo que es, es Juana María. Con tu vestido con el alma al tiempo todito el día. Si tú supieras cómo ves lo que es, es Juana María. Me desespero, ya no aguanto más que lo que es, es mía. Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Amor, no quiero alejar, del calor que tú me das. Necesito de tus besos. Amor, hoy te vengo a decir que en tu lado soy feliz y que sin ti me muero. Me muero. Amor sin ti, yo me muero, me muero. Amor sin ti, yo me muero, me muero Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas al fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas al fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar Ay, 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 ay Fabricando el chico Salves de tu amor sin necesito Desde por las mañanas Despertando en mi cama Mis errores que apagué al perderte Y te he visto con otro, mi amor Se ha roto mi corazón Porque te he visto con otro Alguien que te regala ramos de rosas Oh, no, no, que te hace reír Mucho más que yo Alguien de quien tú estás enamorada Oh, no, no, que te hace el amor Como quisiera yo Que te hace el amor Como quisiera yo Que te hace el amor Como quisiera yo Cuando tú te vas Y me dejas en la oscuridad Sin explicación Me castigas con tu ausencia Y no encuentro razón ¿Qué pasó con nuestro amor? Te esperaré despiertas al amanecer Aqueltas por esa puerta El incertidumbre de nunca volverte a ver Pues sé que te necesito Ayer yo conocí a una chica especial Tenía sus ojitos color de verde mar Y luego me acerqué y le quise hablar Preguntando su nombre Y muchas cosas más Su rostro era hermoso Como una bella flor Me dio una sonrisa La cual me conquistó No puedo comprender Lo que a mí me pasó Estoy loco por ella Y quiero su amor Estoy, estoy enamorado de ti Es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí Gracias a ti Soy como un perro de la calle Vivo vagando por ahí Con mi dolor Sabes bien Te entregué toda mi vida Y así me pagas corazón Con tu traición Eres para mí Un mar inmenso De angustia y dolor Una pasión Que mi corazón partió Debe olvidar Esperabas que fuera el trabajo Y así tú me engañabas Mandaste al olvido Todo mi cariño Y con él te besabas Buscaste en sus brazos Un nuevo amor Oh, no, no No, no, no Un nuevo amor Es por tarde ya Para arrepentimientos Para decir Que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Ya me cansé De intentar Es muy tarde ya Para venir aquí A decir Lo siento Nada que me diga Salvará este amor Que está Muriendo Me cansé De mendigarle amor A tu mirada Me cansé De darlo todo Y nunca recibir nada Me cansé De apostar Mi vida A un corazón Que no me quería Me cansé De tus engaños Y de tus mentiras Me cansé De esperar palabras Que no me decías Me cansé De apostar Mi vida A un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería Déjame y olvídame No fuerces el temor Déjame y olvídame Que queda entre los dos Si cuando quedamos solos Nos ignoramos Déjame y olvídame No llores por favor Déjame y olvídame Rompes mi corazón Porque yo aún te quiero Pero no te amo Déjame y olvídame Dime una vez Solo una vez Y dime Que al despertar Aún estarás aquí Dime que es muy difícil Sin de aceptar No quiero Seguir a la sombra De otro amor Dime que no tendré Que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor Dime que tú a mí Me quieres Y ahora eres tú La mujer Que me hace feliz Que no me van a ver El amor es así El amor es así No llores No No No, 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 no 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 Gracias por ver el video.